Muy bien, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la conferencia sobre el caso argentino de resendeudamiento dentro del marco de la mesa redonda sobre la crisis de deuda y su resolución organizada por la Asociación Argentina de Economía Política, la IEA, International Economic Association, y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto para la Integración de América Latina y el Cádiz. Los disertantes serán el Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, el doctor Hernán Lorenzino, el Premio Nobel de Economía del año 2001 y Presidente de la IEA, International Economic Association, el doctor Josep Stiglitz. Y como moderador, el profesor Atrés López es el director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y vice-rector de la Universidad de Buenos Aires, el profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri, funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, embajadores, autoridades de las universidades latinoamericanas, autoridades y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas. De esta manera entonces damos comienzo a la sesión abierta sobre el caso argentino de desendeudamiento. Bueno, muchas gracias, buenos días, bienvenidos a la Facultad. Les quiero solamente contar brevemente en el marco en el cual se desarrolla esta charla. Hay en este momento desde el día de ayer y continuo hoy una mesa redonda, una roundtable sobre temas de crisis de deuda, de resolución de crisis de deuda, en la cual tenemos el placer de recibir a varios prestigiosos académicos del exterior que están interactuando y dialogando con académicos locales. Esta roundtable está organizada por la International Economic Association, que es como una suerte de federación mundial de asociaciones de economistas de todo el mundo, y conjuntamente con la Asociación Argentina de Economía Política, que es la pata local de la International Economic Association. La Facultad tiene el honor de albergar esta mesa redonda, y en este marco estamos organizando tres paneles abiertos, el primero el cual es este, en el cual tenemos la presencia del señor Ministro de Economía, Manuel Lorenzino y del profesor Stiglitz, y a continuación inmediatamente tenemos un segundo panel en el cual van a exponer el profesor Stiglitz, el profesor Leon Fugut, el profesor Marco Miller, y un pequeño cambio en el programa, que no sé si todos han recibido, en lugar de, por un problema de viaje del profesor Ocampo, va a estar el profesor José Antonio Ocampo aquí, en este segundo panel, y en lugar del profesor Heima, que va a estar en el panel de la tarde, junto con Roberto Frenkel, Eduardo de Villeciati y Estefany Grifichons. Así que están desde ya invitados a quedarse al segundo panel, que va a comenzar inmediatamente después de este, y luego en la tarde a las 6 y 30 tenemos un segundo, un tercer panel de cierre de esta conferencia. Bueno, sin más, gracias al señor Ministro por venir a nuestra casa y le doy la palabra. Buenos días a todos y a todas, gracias, agradezco yo por la invitación, y es un honor para mí estar en esta conferencia y además, por supuesto, sobre todo, al lado del profesor Tillich, y es un honor para mí compartir este panel con él. Con respecto a la presentación, les confieso que no tengo muy claro la verdad es que no, no pensaba hacer una presentación con él, pero después de, hay como una moda en el gobierno inaugurada por la presidenta de Alex Lai, y entonces a partir de eso es como que nos vemos un poco orgullados a él. Pero bueno, en definitiva... Bueno, perdón por esta desinteligencia. Y de nuevo, gracias por estar aquí. La verdad que con el día que se presenta no es nada fácil. Las autoridades de la ciudad tampoco ayudan mucho, así que doble mérito el que ustedes entrenan. El primer punto que quiero subir es el de un poco de un trasfondo teórico a lo que es para nosotros la política de desendeudamiento. Por años, gran parte de la biblioteca y el mainstream académico y político nos dijo que la tasa máxima en la que una economía puede crecer tiene que ver con, está determinada por la utilización plena de su capacidad productiva y que la tasa máxima de crecimiento, el crecimiento potencial, es igual al crecimiento efectivo. La realidad de gran parte de nuestros países nos comparte con nosotros el hecho de ser países emergentes junto con otra parte de la biblioteca minoritaria y mucho más minoritaria opinión económica y política demostró que esto no es tan así, al menos en nuestros países, que operan al menos algunas restricciones para esta excepción. La demanda efectiva es uno y la restricción de divisas fundamentalmente, como vamos a argumentar, es otro. Desde ese punto de vista es que uno puede explicar qué pasó en Argentina en la década del 90 bajo el régimen de convertibilidad. La acumulación de deuda, y este es el punto, para qué uno se endeuda, la utilización del endeudamiento como forma de financiar el déficit fiscal y no el desarrollo productivo, lleva, y este es el argumento, a que opere la restricción de divisas, cree esto crisis de balanza de pago, que a su vez, dada y nos lleve a tomar medidas de restricción de política cambiaria, que implique a su vez el abandono de cierta capacidad de hacer política económica y por ende que el crecimiento productivo entre en crisis, lo cual trae a su vez regresión en la distribución del ingreso, en la demanda agregada y, por supuesto, esto deriva en recesión y en no crecimiento de nuestra economía. Como, obviamente, uno muestra esto como contracara de lo que creemos en la política de desendeudamiento y por eso decimos que la política de desendeudamiento la entendemos como un pilar central del nuevo modelo de desarrollo argentino porque, junto con otras medidas de política, permitió a nuestro entender del 2003 a esta parte, recuperar soberanía política, independencia económica, que nos permitió, a su vez, tener las herramientas para incrementar las tasas de crecimiento potencial y efectiva del producto, o sea, un crecimiento acorde con un crecimiento intertemporal de nuestra economía y, a su vez, un crecimiento efectivo de nuestro producto, garantizando al mismo tiempo el proceso de inclusión social por la distribución del ingreso que se ha dado en los últimos años. Es cambiar el círculo vicioso de la deuda desde nuestro punto de vista a un círculo virtuoso en el cual la deuda se constituye, o dicho de otra manera, el desendeudamiento se constituye en una explicación importante de la ausencia de una de las dos restricciones que he mencionado, la restricción de divisas, las crisis de balanza de pagos que caracterizaron la economía argentina para atrás, y nos permitió recuperar política cambiaria, política fiscal, que a su vez nos dio las herramientas adecuadas para traducir esa política cambiaria, ese manejo del tipo de cambio competitivo orientado a darle competitividad a nuestra economía, la política fiscal, para hacer política anticíclica, para hacer política productiva. Todo eso nos llevó a una estructura productiva que aseguró un crecimiento, el más importante en los últimos años de la economía argentina, de la economía argentina, que a su vez tuvo como objetivo la distribución del ingreso y la creación de una demanda que dé lugar a un mercado interno que a su vez asegure que ese producto efectivo se transforme en un producto potencial de largo plazo. O sea, que entendemos que la política de desendeudamiento como pilar de este modelo de desarrollo nos permitió al mismo tiempo incrementar la tasa de crecimiento de nuestra economía que sea compatible con un equilibrio en la balanza de pagos para no prospectar los errores del pasado. A su vez, creemos que la política de desendeudamiento permitió asegurar que ese crecimiento económico sea sostenible interinterpolarmente, esto es lo que trata de pensar ese gráfico, que el producto efectivo es igual al producto potencial, al mismo tiempo que mejorando la distribución del ingreso nacional y con eso incrementando la tasa de crecimiento efectivo. ¿Cómo uno, al ponerlo como un pilar de la política de desarrollo implementada por este modelo, uno puede tomar a cada uno de los hitos que la constituyeron como algo aislado y es lo que tendemos a hacer con intención o sin ella? Se tiende a ver cada una de las medidas tomadas en estos últimos años, desde la presidencia del doctor Kirchner hasta estos días, como algo absolutamente aislado y desconectado de uno de otro y no como una política orientada hacia un mismo objetivo y absolutamente coherente con ese objetivo. Y este va a ser el desafío que yo les quiero dejar hoy. Hoy, ver la política de desendeudamiento, si hay que poder ver algo, yo me voy a encargar de ir describiendo cada uno de la mucha información que tiene ese diario. Verlo todo como un proceso, como un proceso enderezado a un mismo fin. Y entonces, en ese gráfico, y partiendo desde la crisis tremenda del año 2001 y 2002, donde el nivel de deuda era absolutamente insostenible, 166% en términos de PBI, ¿cómo llegamos a los guarismos de diciembre del 2011? Que me voy a encargar de decirles que después del pago del Poder en 12, uno de los hitos de esta política de desendeudamiento, están incluso por debajo de lo que figura ahí. 42% es nuestra deuda total en términos de PBI, 19% es la deuda con el sector privado, incluyendo dentro del sector privado a los organismos multilaterales de PBI. Cuestión que puede claramente distinguirse de la deuda estrictamente con el sector privado y me voy a encargar de hacerlo en la última parte de mi presentación. Pero les decía que los desafío a ver esto como una política que no tuvo picos, que no tuvo espacos, que no fue espasmódita, sino que fue orientada hacia un mismo objetivo y absolutamente sistemática en ese sentido. Que se inició, que se inició, y esto vale recordarlo, no con el canje del 2005, que vemos es uno de los hitos más importantes de nuestra política, sino que se inició con la gestión de las consecuencias que para el sistema financiero y sus ahorritas, tuvo la de baja del 2001 y del 2012. Y ahí entonces uno ve la emisión de los poderes 2005, 2007, 2012, que tuvieron como objetivo, primero, reestructurar en condiciones sustentables una premisa de política que se dio en cada uno de los hitos que voy a describir, reestructurar en términos sustentables para una economía que estaba saliendo de una crisis, terminal como fue la del 2001-2002. Primero, la deuda interna. Me estoy refiriendo ahora a la deuda financiera. Al mismo momento, y en forma mucho más importante, se estaba atendiendo la deuda social que había dejado el 2001 y el 2012. Pero en términos de sistema financiero y sus ahorristas, la primera medida fue la reorganización, la reestructuración de ese desastre a través de instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Nacional, en algunos casos entregados a ahorristas, en otros casos entregados al sistema financiero, que tuvieron como objetivo, insisto, reestructurar esas obligaciones en condiciones tales que ahorristas y sistema financiero pudieran volver a funcionar. Cronológicamente, pero no en importancia, sobreviene la reestructuración de las deudas con las provincias. Después me voy a referir en más detalle a ese aspecto. Pocas veces mencionada. De nada servía reestructurar el sistema financiero sin reestructurar la deuda que habían asumido hasta ese momento las provincias. Y lo primero, les recuerdo, entre otras cosas, esa deuda estaba nominada en 13 o 14 cuasimonedas que circulaban en nuestra economía. Pero también había mucho de deuda con el sector financiero local y deuda internacional, como es en el caso de la provincia de Buenos Aires. Eso se reestructuró a través de la emisión de títulos nacionales. Típicamente, Bodenonce, que fue el con el cual se rescató las cuasimonedas. Y luego, el emblema de la reestructuración de deudas provinciales, como fue el Bogart 18. Luego sí llego al más conocido, al que tiene más prensa. El canje del año 2005. Ni me tengo que detener demasiado en la importancia que tuvo, solo decir que constituyó no solamente el canje más importante en términos de montos involucrados hasta ese momento, sino, yo digo fundamentalmente, porque fue el que permitió cambiar la concepción que hasta ese momento se tenía de cómo se reestructuraba una deuda soberana. Nadie hasta ese momento había concebido un sistema en el cual, un proceso de reestructuración en el cual el acreedor compartía los costos con el deudor. Y vaya así, fue una sorpresa en el año 2003, 2004, 2005, cuando Argentina presentó esta propuesta, el hecho de que se impusiera a los alrededores una quita del 75% de capital, en algunos casos. claramente cambió la forma en que de ahí en más se vio o se estudió un proceso de reestructuración de deudas soberana. Basta decir que, luego de eso, no solamente a partir de ahí se empezó a hablar de un sistema internacional de reestructuración de deudas soberanas, sino que a partir de ese canje del año 2005, en muchas medidas, uno lo puede ver como un antecedente muy claro de las próximas reestructuraciones de deudas soberanas y particularmente la que Grecia condujo con su sector privado. Tenía además cuestiones no valoradas en ese momento y conceptualmente, más allá de las críticas que uno pueda hacerle a su diseño fino, conceptualmente cosas muy distintas a todo lo conocido como lo fue el cupón de PBI. Un instrumento a partir del cual se invitaba al acreedor a ser parte de los beneficios que la propia reestructuración podía atraer al deudor y compartir esos beneficios si los hubiera y compartir también las pérdidas si eso es lo que sucediera y entonces atar ese instrumento al crecimiento del PBI fue algo inédito hasta ese momento. Insisto, más allá de las críticas que uno pueda hacerle al diseño finito del instrumento. El segundo hito, claramente, tiene ya no tanto una connotación financiera sino una connotación más política y habla a las claras de, perdón, la redundancia, la claridad conceptual del presidente Kirchner al pensar esta política de desendeudamiento tuvo que ver con, una vez terminada la primera fase de la reestructuración de deudas con el sector privado, comenzar y pensarlo en distinto orden era imposible que dado la necesaria búsqueda de consensos en términos de país y en términos de región y en términos internacionales, el segundo hito tiene que ver con el pago del Fondo Monetario, insisto, no ya desde el punto de vista financiero pero sí desde el punto de vista político. Desembarazarse de las recetas del Fondo Monetario Internacional tenía en ese momento, pero hoy se revela, creo que mucho más descarnadamente porque cuando nos pasa a uno como país muchas veces no nos damos cuenta ni de la importancia que tienen ciertos actos que damos, ciertos pasos que damos, ciertas decisiones que se toman como conjunto, pero cuando la vemos reflejada en un proceso ajeno a la realidad de nuestro país, como es lo que está sucediendo en Europa, ahí nos damos cuenta y tomamos clara dimensión de lo que fue en el año 2006 desembarazarse del Fondo Monetario Internacional y básicamente de sus recetas. Y hoy lo vemos en el proceso de reestructuración o de salida de la crisis o de resolución de la crisis europea, intento de resolución de la crisis europea, cómo la troika, esta forma de encararla a partir del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y la Unión Europea, cómo esas recetas vuelven a reincidir sobre recetas que ya fueron probadas y fueron probadas en particular con nuestro país y otros países como el nuestro y no dieron resultado y vuelven a ser sugeridas, obviamente, como ayer claramente nos dejó demostrado el profesor Spivitz, no tienen, esto no es casualidad, esto no refleja la inoperancia ni el capricho de instituciones financieras internacionales, sino que está interesada a un objetivo claro que es que el sector financiero no sea el que cargue con los costos de las malas decisiones tomadas por ese propio sector financiero. Pero decía, en el año 2005, 2006, perdón, desembarazarse del fondo fue mucho más que una, es más, creo que era atacado en ese momento desde un punto de vista financiero porque se decía porque dejan de tener deuda barata para tomar deuda cara con el mercado o dejarse librado a la deuda cara que les ofrece el mercado. No se veía que detrás de eso no había una operación de índole financiera, sino una operación que tenía que ver con la posibilidad, ni más ni menos, con la posibilidad de seguir el rumbo que se había empezado a atrasar en el año 2003 y que tenía necesariamente que colisionar con las recetas que venían del consenso de Washington en ese momento representado por el fondo. Y tal vez aún representado por el fondo. O sea, nadie puede creer que la estatización de los fondos de pensión, nadie puede creer que la asignación universal por hijo, nadie puede creer que la nacionalización de parte del capital accionario del IPF para convertirla en parte de la política energética de este país hubiera tenido lugar manteniendo Argentina un programa con el Fondo Monetario Internacional. Y esa es la relevancia que tiene la decisión del año 2006 de pagar al Fondo Monetario que además me recuerdo se hizo en conjunto con otros países de la vida. Otro de los hitos desde mi punto de vista y dio lugar les digo desde lo personal una de las más una de las batallas más inútiles desde mi punto de vista y más duras y controversiales a la cual nos enfrentamos y puso a los argentinos a tener que sufrir una discusión que insisto no tenía ningún sentido y la realidad lo reveló que fue el abuso de las reservas del Banco Central para el pago para el pago de deuda lo que ahora denominamos Fondea y Fondoy o sea el fondo de reservas para el pago de deuda por el sector privado y el fondo de reservas para el pago de organismos multilaterales creo que insisto una discusión absolutamente inútil que luego fue superada por la realidad y hoy nadie duda de los beneficios o por lo menos no tenemos ninguna duda respecto de los beneficios que tuvo para el país no acceder al financiamiento del mercado de capitales teniendo reservas suficientes para hacer frente al pago de deuda ahora sí desde el punto de vista financiero nadie ponía desde un punto de vista estrictamente financiero insisto nadie nadie podía contradecir las ventajas que tenía la utilización de reservas para el pago de deuda una deuda un activo que rendía muy poco para pagar un pasivo caro nadie nadie ponía en duda del punto de vista financiero ahora la cuestión era institucional se ponía en riesgo la institucionalidad en la argentina utilizando reservas los fondos buitres iban a quedarse con todas nuestras reservas vienen por todo no les van a quedar más cajas etcétera se reveló que la utilización del FONDEA no solamente fue una buena idea una buena medida de política económica desde un punto de vista financiero sino que nos permitió continuar con la política de desendeudamiento destinada a ir reduciendo paulatinamente pero sistemáticamente nuestra dependencia a los mercados financieros internacionales en un contexto como el de hoy les digo da mucha y creo que tenemos que reconocer que da mucha tranquilidad no tener un canal financiero a través del cual las crisis internacionales se propaguen inmediatamente primer punto no hemos sufrido ni en la crisis del 2008 o 2009 ni en esta crisis desde el punto de vista de el estrictamente del canal financiero no hemos sufrido las consecuencias que en otro momento y por crisis absolutamente distintas en cuanto a su magnitud y en cuanto a su incidencia con nuestro país o sus conexiones con nuestro país lo que ha sucedido en otras épocas en las cuales una recuerde ser solamente el efecto tequila o el efecto de la crisis asiática como esto era trasladado inmediatamente inmediatamente a nuestro país dado que nuestro país tenía la necesidad imperiosa de refinanciar permanentemente sus déficits o sus deudas producto de sus déficits fiscales como esto implicaba necesariamente una vuelvo al principio de los círculos viciosos como esto implicaba necesariamente un aumento de costo de capital de financiamiento que implicaba a su vez una crisis de balanza de pagos que llevaba a recesión y terminó en una devaluación del año 2001 a 2002 voy a hacerlo más rápido otro de las medidas me quedó en el medio el programa de desenrodamiento de las provincias les dije que en el año 2001 2002 una de las consecuencias de la crisis y fue también la crisis de deuda de las provincias eso fue parcialmente otra vez insisto 13 o perdón 13 cuasi monedas circulando eso fue primero solucionado por el gobierno nacional a través de instrumentos de deuda nacionales y el Bogar 18 que es un híbrido entre una deuda nacional y provincial pero luego en el año 2009 2010 el gobierno también llevó adelante otro programa de desenrodamiento con provincias que llevó alivio a las cuentas fiscales en el medio de la crisis internacional eso también fue producto o debemos considerarlo como parte de la política de desenrodamiento junto con el canje 2010 que fue la segunda parte la culminación diría de lo hecho en el canje del 2005 una operación distinta distinta en todo sentido la del canje del 2005 no en cuanto a la oferta porque la oferta era incluso era muy similar incluso peor a la del 2005 pero distinta en su concepción y en su realización básicamente porque tenía que ver con recuperar no sé si esta palabra adecuada llegar a los acreedores o bien a los acreedores que habían visto mal la foto del año 2005 y se habían imaginado una película que no terminaba bien y por eso no habían entrado en el año 2005 o también recuperar a aquellos que entre el año 2005 y el año 2010 se habían constituido en tenedores de deuda de Argentina y estaban dispuestos a aceptar una oferta peor para ellos mejor para el país que la del año 2005 pero en cualquier circunstancia lo que nos permitió creo la la operación del año 2010 la culminación del cambio del 2005 a través de una nueva oferta de reestructuración del año 2010 fue básicamente poder mostrar al mundo y en particular a los buitres que siguen pretendiendo cobrar más que los que entraron y en condiciones absolutamente inequitativas respecto al conjunto de los argentinos y respecto a los otros sacerdores que si participaron del canje del 2005 y del 2010 demostrarles al mundo insisto que Argentina logró con su reestructuración en dos etapas más del 90% de aceptación de sus sacerdores creo que esto es lo que nos lleva o nos ha permitido mantener hasta hoy esta política de enfrentamiento con aquellos que no entraron ni buscan por todos los medios cobrar sus acredencias insisto no en condiciones similares a los que entraron sino en condiciones absolutamente beneficiosas para ellos y muy distinto digamos teniendo que cobrar absolutamente todo lo que lo que representan sus bonos de familia y deporteados les recuerdo que la definición de buitre tiene que ver con no son personas no son los viejitos que tenían el bono en el año 2001 y lo sorprendió el default de Argentina cuando hablamos de buitres es aquel que compra muy barato porque ese viejito no quiere tener más el bono no espera a la no espera a la la oferta y tiene que desprenderse porque tiene una necesidad etcétera y lo vende en el mercado muy barato y viene otro que tiene espaldas y que se dedica a eso y compra muy barato y pretende cobrar muy caro esa es la definición de buitres creo que una de las de los de las consecuencias del canje del 2010 tuvo que ver con que 76% de aceptación es bueno pero 93% es mucho mejor y eso nos permite mostrar que mostrar una historia más sólida en términos de aceptación por parte de los hacedores voy a imprimir un poquito más de velocidad me quiero referir al último hito desde mi punto de vista que tiene que ver con la culminación del proceso del corralito a través del pago de la última cuota del gobierno del 12 quiero recordarles a todos que el Estado Nacional o sea todos nosotros como consecuencia de la crisis del 2001 2002 de eso se trató la emisión del gobierno del 12 pagó a los tenedores 19.600 millones de dólares en servicios de gobierno eso es lo que terminamos en estos días de cancelar la reflexión que yo quiero hacer más allá de lo que implicó ese pago en términos de monto y en términos de cómo de qué pasó el día después del gobierno del 12 y en ese sentido me parece gráfico y muy muy interesante decirles que la deuda per cápita que era en el año 2003 2004 de algo así como la deuda per cápita con el sector privado el gobierno básicamente estaba en el sector privado fue una cancelación fuerte de deuda del sector público con el sector privado la última cuota del gobierno del 12 la deuda con el sector privado con la extranjera que era en términos per cápita en el año 2004 de 2.800 dólares después del pago del poder 12 está por debajo de los 1.000 dólares creo que esas son las cosas que son los que mejor representan los resultados de una política de desendeudamiento como porcentaje del PBI está en la medida más típicamente usada pese a que algunos especializados en el tema y no tanto no se dejan no dejan de repetir que la deuda aumentó la deuda es mayor que la del año pasado la deuda del 2011 era más que la del 2010 2009 en términos nominal como se mide una deuda no en Argentina sino en cualquier país del mundo es en términos de PBI en términos de capacidad de pago y esa es la medida relevante y desde ese punto de vista es que decimos que luego del pago del 2012 la deuda con el sector privado de moneda extranjera o sea deuda no refinanciable en moneda que no emite Argentina pasó de ser del 9.6% a representar menos del 10% del PBI a representar aún menos del 9.6% 8.4% del PBI esa es una medida de fortaleza de nuestra economía creo que es la mejor explicación de por qué Argentina puede hoy en el medio de una crisis internacional de relevancia todavía no clara respecto de dónde va a terminar puede hoy seguir creciendo y puede hoy seguir en buena forma pese a que todos los indicadores internacionales son negativos y pese a que no sólo en Europa en Estados Unidos sino que también nuestros socios comerciales más importantes están no están creciendo en la misma forma en que lo venían haciendo entonces por último la idea es los resultados de esta política de desendeudamiento no solamente tienen que ver con la reducción que ya mencionaba y las implicancias que eso tiene en nuestra política económica la posibilidad de hacer política económica que dio el proceso de desendeudamiento sino que la deuda además de ser menor es más sana ¿qué quiero decir con esto? que no solamente hay una reducción del monto de deuda en términos de PBI sino que la composición de esa deuda hoy es mejor que lo que era en términos de moneda de denominación en términos de la vía promedio tema que no se tiene demasiado en cuenta pasó de 6 años en el año 2002 a casi 11 años en el año 2012 2011 perdón en el perfilamiento el nuevo perfilamiento de la deuda con pocos vencimientos de capital para los próximos años luego del pago del 2012 del BODEN 2012 la deuda tomada en consideración con como porcentaje de exportaciones 300% tres veces nuestras exportaciones en el año 2002 61.5 en el año 2011 la deuda pública como dije en moneda extranjera con el sector privado bueno en fin un un podría traerles indicadores de deuda que comparado con lo que está pasando en el mundo realmente muestran la fortaleza de nuestra el acierto de la política y la fortaleza de nuestra economía en relación con 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 otras con otros países que hoy están atravesando más problemas pero lo que en definitiva me interesaba el punto que me interesa hacer ya que me están apurando es que vuelvo con con lo del principio desde mi punto de vista la política de desendeudamiento te permite tener tener más aire para hacer política económica desendeudarse implica liberar divisas para importadores para que hagan para que la actividad económica se mantenga y se incremente lo cual a su vez trae aparejado la posibilidad para el Estado perdón la la distribución la demanda se fortalezca el mercado interno se fortalezca y eso a su vez trae como consecuencia junto con la política de desendeudamiento en el sentido de menores servicios la posibilidad de que el Estado esté en mejor forma los números fiscales que esté en mejor forma y permite hacer política contracíclica que en definitiva nos permite afrontar las consecuencias de lo que viene de afuera o bien hacer política productiva para incrementar aún más nuestra capacidad de generar empleos de redistribuir el ingreso de que nuestros de que los de que la gente esté cada día mejor y esto en definitiva es el objetivo de este modelo por eso es que el argumento para esta para esta presentación es que la política de desendeudamiento debe verse como un pilar fundamental de este modelo de desarrollo económico junto con el manejo lo cual ha permitido un manejo del tipo de cambio ha permitido hacer política fiscal nos ha permitido generar nos ha permitido la asignación universal la cobertura previsional etcétera etcétera en definitiva el punto que quiero hacerles es que no es no es anecdótico no es ha sido una una de las explicaciones más importantes que tiene nuestra realidad económica la política de desendeudamiento ese es el argumento que quería hacerlo quería que lo vean en contexto espero haber sido claro y no haber sido demasiado largo en mi explicación muchas gracias muchas gracias el ministro y el punto es por mi modelo no siempre tiene una tarea bastante desagradable que realizar pero bueno nos esperan otras muchas más actividades el resto del día le doy la palabra a los tres gracias gracias bueno thank you very much since we're burning very late I'll try to be briefer than I normally am I'm also there you that was sorry the issue of countries that have become over indebted in debt crisis is very much back in con el griefe en la crisis italiana potencial crisis crisis en un número de países y a las 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 argentina which uh and see what they did uh uh what they did uh right and wrong to uh assess uh what lessons they might learn and that really provides the context of the uh current discussion one can look at this issue from two perspectives that of the country itself the country going through the crisis and one can look at from the global perspective the way the international architecture the way the international system uh performs and in the next section uh we're going to take the i'm going to talk about it from the international perspective but in this session i want to focus really on the national perspective what what is uh what are alternative strategies what does the argentina experience suggest for how one can manage the debt a debt crisis now as the minister pointed out i think very correctly the benefits of debt relief are enormous uh they provide an opportunity for countries to stimulate their economy or to put it another way the cost of not dealing with the crisis uh is enormous the period before the debt restructuring in argentina was a period in which there was very high unemployment and uh i was a chief economist at the world bank at the time and as we looked at argentine what was going on in argentina it was very clear that unless there was a change in the economic regime debt relief a change in the fixed exchange rate system there was no ending site to this continuing unemployment and so the the cost of society of continuing with that regime was enormous and as we'll talk a little bit later on uh today in the context of europe i think that's exactly the same thing unless they change what it's doing the depression which spain and greece are going through uh countries where the youth unemployment today is 50 percent uh are likely to continue so not doing anything in my mind was unacceptable and definitely provided the the basis uh for uh stimulating the economy and restoring uh uh growth but i want to emphasize that uh managing a debt restructuring is not easy uh there are a host of problems some of which the minister alluded to that have to be solved and uh they're not easy and in many ways uh the problems that would have to be resolved in europe are even greater than in argentina so it's worthwhile thinking about the experiences argentina to at least make people aware of what are these challenges that that will be faced before getting into that i want to make uh two uh i want to make uh uh a couple preliminary remarks the first is that uh an obvious one but one that is often forgotten that every loan is a contract between a borrower and lender it's a voluntary contract so it's not if something goes bad it's not just the borrower who is to blame it's the lender nobody forced the lender to make the loan and in fact uh systematically uh lenders have over election we saw that so clearly in the united states in the case of the uh run up to the recession of 2008 where the banks engaged in predatory lending encouraged people to become excessively in debt and we see that in the case of many sovereigns where international lenders try to persuade governments to borrow more the lenders are supposed to be financially sophisticated about risk management and therefore they are in a better position to judge the ability of the borrower to repay lenders typically are compensated well for the risk including the risk of default they get the money that the payment for the risk of default up front but of course when they face the default they're very unhappy that's understandable but they have been compensated for that risk often uh very very strongly uh so the first point i want to emphasize that while the international lending community always is going to blame the borrower the lenders are equally to blame and often more so and that certainly was the case in the united states in the run up to the recession where it was very clear that the banks where he gave them as a lending that were taking advantage of the least financially sophisticated the second general point is that every country uh every advanced industrially developed country has a bankruptcy law bankruptcy is part of capitalism debt restructuring is part of capitalism unfortunately we don't have a framework for debt restructuring for sovereigns and that's one of the questions we're going to talk about in the next section what kind of infrastructure uh debt restructuring mechanism should there be but we need to recognize that debt restructuring is it is an inherent important part of capitalism and we could not have capitalism without it so that we ought to accept that there will be times in which it is desirable necessary to engage in debt restructuring the third general remark is that debt crises are typically a symptom of some deeper economic problems it's not just that the government say has borrowed too much uh there's something else typically going on and if you look at the countries in europe today going through a crisis spain and ireland for instance had a surplus before the crisis so it wasn't excessive spending that caused the crisis or let me put it another way the debt and the deficit that spain and ireland have today are a consequence of the economic downturn and the financial crisis that originated in the united states not the other way around the recession was not a result of the deficits and the debt and that's important to bear in mind because there is often uh a temptation to look at the deficits and say oh countries are spending too much and therefore let's force them to come back their spending um that that is there is typically something else that's fundamental going on and cutting back the spending could actually exacerbate the underlying problems what that underlying problem is is often a matter of uh very uh uh contentious debate so for instance uh the uh 1980s debt crisis uh many people believe was a result of failed industrial policies import substitution policies but uh jose antonio conco yesterday in his talk part of the book that he has an advertisement for his book on the economic history of latin america uh uh pointing out that in fact it was not industrial policies that led to the debt crisis and uh so that's an example of a misdiagnosis of desk debt crisis um another example uh europe as i said before german analysis that say that says the cure to the debt crisis is for a new fiscal compact that would be enforced by making governments reduce their spending uh would not have prevented the current crisis and it certainly won't cure what what won't cure the current current crisis again a misdiagnosis of the underlying problem part of the underlying problem in argentina and i think in the eurozone is a misaligned exchange rate fixed exchange rate system very hard for fixed exchange rate systems to work that's a big topic that i'm not going to get into but uh that was certainly part of the a misaligned exchange rate and a fixed exchange rate system that couldn't adjust was part of the fundamental problem in argentina the debt restructuring by itself if you don't address the underlying problem would not have solved the problem the debt the active economy would have remained weak but that is then presents really part of the challenge in debt restructuring typically debt restructuring goes on at the same time as other deep structural reforms a change in exchange rate mechanism so argentina faced two very difficult problems simultaneously that posed by debt restructuring and that posed by an exchange rate adjustment of a very large magnitude and uh that it managed it as well as it did is is a real achievement let me talk about some of the reasons why it's so difficult to uh uh manage these debt restructurings particularly when they're coming by say exchange rate adjustments and then what i want to do is talk a little bit about how do we think about uh how do we think about uh success and why i think most people would say that the argument experience was uh the by and large of success the reason it's so difficult is uh that uh one of the reasons is that that uh there are large distributive consequences to debt restructuring and to exchange rate adjustment in ways that uh maintain the flow of capital the flow of credit don't destroy the banking system and uh at the same time uh avoid uh the possibility of very adverse distributive consequences uh one has to see these problems within the context of what exists prior to the debt restructuring uh prior to the exchange rate adjustment so to put in the context going back to the eurozone crisis today what we see is what's happening right now in the eurozone is money is leaving the financial system and the result of money leaving the financial system and leaving greek banks they're leaving spanish banks for good reason because of a fundamental flaw in the eurozone framework which the founders of the eurozone did not understand at the time created and many of the leaders still do not understand so as you know if you put it just very boldly would you rather have your money in a bank guaranteed by the spanish government or a bank guaranteed by the german government when both of them give you money in europe's and the answer is pretty clear money so money is leaving the spanish banks as money keeps the spanish banks spanish banks resources go down they can lend less and the result of that as the spanish economy gets weaker and as the spanish economy gets weaker the backing of the spanish banks by the spanish government becomes more frail and it's a downward vicious circle this is inherent in the current european framework which the leaders are just beginning to realize it was back there at the founding it's a problem that was fundamental but was only exposed in the context of a crisis and unfortunately they have been very slow to realize that so uh that was a kind of problem that was going on in argentina before the crisis money was leaving the banking system so if nothing had been done the banking system would have been uh uh destroyed but going through a a debt restructuring and exchange rate adjustment itself could have destroyed the banking system because uh their adjustments and liability of an assets repayments can be uh uh disturbed in a way that leaves the banking system uh in in a terrible shape and so trying to manage the the assets the liabilities uh in ways that maintain the viability of the banking system and therefore the global credit which is necessary to the functioning of the economy was absolutely essential and uh not easily done and one has to give credit to to argentina for having managed this in a way that worked reasonably well uh it is one of the big issues in europe because the extent of cross-border debt obligations is is even larger than in argentina and their ability to manage the rewriting of all the contracts uh is going to be uh that task is going to be uh very very difficult so uh that's an example of one of the very major challenges that i think was managed well same time same thing happens the pension funds because many of the pension funds own government debt and that restructuring of the government debt will leave the pensions without money and that will leave the problem so one has to figure out how you are going to avoid these very large distributive consequences of a debt restructuring and then we have a foreign exchange rate adjustment you have a further consequence because that foreign exchange rate adjustment gives encourages exports makes exporters better off but has distributive consequences and again one of the very clever things about argentina was that they were able to recapture some of the benefits that went to the exporters and use them to maintain uh 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 the well-being of those who were going to be hurt by this very large change in the exchange rate so in that sense they managed the distribute what i call the distributive challenge uh in a way that uh a challenge that's extraordinarily difficult they managed to make to to address uh that concern i'm told that my time is running out uh before i began um and uh so let me make just a couple more remarks how do we how do we measure success um there are a couple aspects of that that i wanted to focus on one is overall economic growth now i i've written a lot uh uh i chaired an international commission on the measurement of economic performance and social progress that focused on the fact that gb is not uh necessarily a good measure and there are certain problems with it but it still is uh a convenient measure that really does assess something that's going on and it's real and uh the fact that argentina was able to grow so rapidly in the uh years between 2002 and 2008 the global financial uh global recession global financial crisis that came afterward is real testimony that uh the debt restructuring and foreign exchange rate adjustment did provide the basis of uh future economic growth that uh uh it actually provided this opportunity to stimulate the economy to restore growth and that it not only made up for the downturn it is a deducted debt restructuring and and exchange rate adjustments do introduce an element of turmoil and the economy did go through a very difficult point but it then recovered and more than recovered that so some of the first year's growth was just recovering the loss the duck deep downturn but then uh the economy more than recovered that and that that is testimony to the fact that this was uh well managed a second aspect a second a measurement of performance is uh what happened to inequality what happened to poverty and um uh the fact that poverty did eventually it might some of the naked it seems is that that uh poverty has gone has gone down um uh it initially went way up in response to the crisis so there were these very adverse distributive consequences but let's be clear if nothing had been done poverty would have also grown up gone up the counterfactual one has to have to find that there have been since 19 since the tequila crisis unemployment had been growing steadily on before the review before the debt restructuring and before the uh 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 devaluation so that these the counterfactual what would have happened otherwise was not one in which the economy would have quickly would have been in full employment because the counterfactual is the unemployment and poverty would have continued to grow so in the success has to be measured against the counterfactual and uh and uh uh clear that i think that that uh 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 after an initial bad period things did did recover very very strongly let me make a uh a comment about two variables that economists would talk about as intermediate variables things that are not of direct concern but might be important as they affect variables that are real concern so an example of an intermediate variable is access to international markets access to international markets and other things being equal is a good thing but it's usually argued that access to international markets is a good thing because it promotes economic growth and economic stability some question about whether it promotes economic growth and stability uh and uh the that's why i say it's a intermediate variable you don't want it for its own sake but only to the extent that it promotes growth and stability in fact the evidence is that capital market liberalization is not associated with growth or stability and so the fact that argentina said that's not as important than the things we really care about which is growth and stability i think it was the right position to take on this if international markets exclude us and we are able to grow in spite of that that's fine uh there was some risk but it was a risk that turned out to work in the right way a second variable that economists view as an intermediate variable some people don't view it as that but it's an intermediate variable is inflation inflation one of the reasons why one's concerned about inflation is that inflation can have an adverse effect on economic growth or on inequality you should be aware that when you hear those in the financial markets say that those in the financial markets like inflation is the most cruel tax you should be suspicious because the financial markets first concern has never been about the poor and when they start talking about the poor you know that they have some other objective in mind well uh the fact is that say in the united states the poor are protected for the most part the ancient poor are protected because we have indexed social security so when inflation goes up social security payments go up in fact they go up more than the amount of inflation so they're actually uh protected workers wages tend to go up with inflation so they're relatively protected so this argument about who is effective this distributive argument is for the most part not true but when you get very high inflation things can change uh and it can have adverse effects on economic growth uh but in terms of what happened in the years after the crisis the fact is that uh uh growth was real growth was very high and so that's the variable that one should be care about what happened to the economic performance in terms of the real growth inflation as i said is an intermediate variable let me just conclude with reiterating one of the points the minister made which i think is is uh one something that's that's of uh some importance and that is uh one of the achievements of reducing debt is reducing the dependence on foreign creditors and that's the restoration of economic sovereignty um that there is no doubt that uh uh financial markets particularly short-term financial markets uh have an effect on the ability of countries uh to manage their political process on their own um an example is very clear in your neighboring country brazil uh on two occasions uh when president lula not yet president was running for the presidency uh there was short-term financial markets in the united states effectively vetoed that presidency and they effectively raised interest rates they said if you elect this person we won't lend to you markets the country uh depended on foreign capital responded uh and he got defeated the third time he got elected and he turned out to be a very good president in terms of maintaining growth in terms of reducing poverty and it demonstrated how short-term how short-sighted financial markets often are but the real lesson i want to emphasize is that when you have this kind of dependence on short-term financial markets there is a sense of loss of economic sovereignty you 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 become dependent on what your banker thinks and uh it seems to me that uh no country wants to be in that position and debt restructuring gives you a chance to have a fresh start um that has been the that is the principle of the bankruptcy law that individuals families corporations ought to have a fresh start and so too for countries and so uh debt restructuring uh is an important part of that now what you do with that fresh start uh is up to the country and so it's important to use that fresh start uh to make it really uh to learn the lessons of the past not to get in debt again and to avoid some of the mistakes some of the structural problems that led to their to to the debt crisis in the in the past thank you Gracias por ver el video.